¿Qué tal amigos de QMC? Muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos están sintonizando, sin embargo estamos aquí una vez más para transmitir cultura, algo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. El día de hoy vamos a conversar acerca de una obra teatral que está súper top, top, top. Es una obra virtual y que es muy conmovedora además dadas las circunstancias que hoy en día estamos viviendo a causa del coronavirus y todo lo que sucede en nuestra coyuntura nacional y mundial. Estoy el día de hoy con Lizeth Chávez y con Caterina Donofrio, quienes son mis invitadas y son las protagonistas de la obra teatral Milagros. ¿Cómo están chicas? Bien, bien, muy bien. Bien, gracias. Bueno, comencemos con esta entrevista. La obra Milagros trata de dos hermanas que han estado juntas desde muy chiquitas, sin embargo por cosas de la vida se tienen que separar y ahora tienen una conversación virtual y existe algo, una circunstancia que empieza a tensionar la situación, que es lo que se ve en la obra teatral. ¿Quién es la que hace de Cristina y quién hace de Alejandra? ¿Cómo son sus personajes? ¿Quién es la más loca, extrovertida dentro de la obra? ¿Quién no? ¿Cómo va esta mezcla, este dúo dinámico? ¿Dúo dinámico? Bueno, como bien lo dices, es una relación de hermanas, con ese nivel de intimidad, con ese nivel de confianza, pero estas dos chicas también han vivido una infancia muy particular y se han separado por cosas del destino y por eso es que la obra se hace virtual y eso creo que es lo bonito, ¿no? Porque es tal cual, o sea, es una videollamada del hielo que vemos finalmente y ambas tienen una propuesta que hacerle a la otra, ¿no? Y lo bonito de la obra es la decisión que van a tomar, si van a acceder a la propuesta de la otra o no. Y la relación también, ¿no? Porque yo diría que no es, necesariamente no, no es como, o sea, es conmovedora, pero conmovedora también enternecedora, ¿no? Desde el amor, desde el amor de hermanos, de esta relación tan única que es la de hermanos y hermanas, ¿no? ¿Qué personaje tuviste, dice, en la obra? ¿Fuiste Cristina o fuiste Alejandra? Soy, porque la obra todavía continúa. Ay, no funciones. No funciones aún. Yo soy Cristina y Cata es Alejandra. ¿Quién es la hermana mayor en esta historia? Yo soy la hermana mayor, pero de alguna manera también, eso es lo rico, ¿no? De, digamos, de los vínculos. Cuando de pronto se mezclan todas estas cosas, la mayor, la menor, a veces la menor comienza a tener un poquito más de responsabilidades con las cuales tienes que atender muchas otras cosas. Se necesitan, son seres humanos que se necesitan, ¿no? Constantemente, por más que estén distanciadas. Incluso esa distancia crea más necesidad, ¿no? Entonces, como decías, Lisette, lo bonito y lo real es que estamos jugando a eso, a la videollamada. Entonces, eso es lo que ves, una videollamada de dos personas que están alejadas, ¿no? Geográficamente, que tienen un vínculo muy particular porque han tenido una infancia difícil. Creo que cuando alguien tiene infancias difíciles o algo así, se ayudan, se han ayudado, o sea, se han, este, claro, se han ayudado entre ellas un montón. Y ahora, también, como lo he dejado muy, muy claro, se están pidiendo cosas opuestas para ayudarse entre sí, ¿no? En base a el amor, ¿no? O sea, creo que es más difícil cuando te piden algo que tú tienes que lograr con desapego por alguien a quien amas. Exacto. Esa es la decisión. Ok. ¿Es la primera vez que están trabajando en la lucha a producciones? ¿Ya vienen trabajando otros proyectos o venían trabajando otros proyectos previamente? Bueno, con la lucha es primera vez, ¿no? Y de verdad te ha sido súper chévere. Gina, que además es la dramaturga, o sea, quien ha escrito la obra, le ha puesto mucho corazón a esta obra, ¿no? Y creo que ha sido un cuarteto, con Carla Valivia, que es la directora, ha sido un cuarteto, en mi caso, creo que comparto con Cata la misma opinión, ha sido, para mí ha sido como un, uff, un respiro, un alivio dentro de todo el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Cata, y para ti, perdón. Continúa, por favor. Cata, ¿es la primera vez o ya has trabajado con ellas antes en las luchas? Las luchas, primera. Como dice que hemos tenido nuestros pininos, es más, ahora que me acuerdo hemos estado en La Gran Sangre hace 50 años, 50 años, claro, chiquitita, bueno, este, hermanos caramazó y un coorto por ahí, ¿no? Pero esta relación tan potente creo que no, es primera vez, ¿no? Y como decía Lisette, o sea, en Texas, cuando yo lo leí, además que tenían la necesidad de experimentar, digamos, obras virtuales, al menos con otro personaje, el año pasado, creo que eso también conectó con Lisette, ambas, creo que cada una había hecho una especie de monólogo, digamos, ¿no? Solas en escena. Y yo necesitaba saber si efectivamente podía conectar, digamos, ¿no? Este, con esta pantallita acá, haciendo estas obras, pues, están todos particulares que nos ha tocado hacer ahora en ese contexto, pero creo que lo rico es cuando, claro, cuando conectas con actrices, ¿no? Entonces, eso sí ha sido bien bonito. Justo, justo me sacaste la pregunta de la boca, quería preguntarles, ¿cuál fue su impresión? ¿Cómo reaccionaron cuando vieron el texto, el texto que lo escribió Gina, Gina Guerrero? ¿Les gustó? ¿Les conmovió? ¿Sufrieron? ¿La vivieron? ¿Cómo lo recibieron? Gina Fluker. Ay, Gina, sí, Gina Fluker. Este, bueno, a mí me gustó mucho porque yo personalmente siempre he querido hacer sobre relación de hermanas, ¿no? Y creo que no hay muchas obras sobre hermanas. Entonces, desde ahí, a mí me animó, ¿no? Porque es una relación particular y siempre he querido trabajar ese tipo de relación, ¿no? Y de ahí cuando leí la obra, me encanta que ambos personajes, yo no sabía qué decisión yo, Lisette, podría tomar, ¿no? Y eso es lo que me encanta de la obra, que creo que, por lo menos, creo que los personajes también la tienen difícil, ¿no? Entonces, partí un poquito de mi propia duda, ¿no? De mi propia incertidumbre, no saber qué hacer. Y eso me gustó mucho. Y también que cuando leí el texto, me pareció un texto escrito justamente desde un nivel de verdad, de honestidad, ¿no? Y eso también son cosas que me atraen. Y lo otro, pues, que me había dicho Gina que estaba Cata y de hecho me parecía bravazo trabajar con ella. No, es que es un texto muy potente, es un texto muy potente. A mí me atrajo la primera. Además, a mí me conectó con Gina. O sea, yo había visto alguna pregunta de las luchas, ¿no? Pero con Gina, una amiga mía, pero que es más pata de Gina. Entonces, dije, bueno, por algo me está llamando esta chica, ¿no? Entonces, dije, de frente. O sea, ya había una necesidad de querer crear, digamos, de a dos, ¿no? Pero dije, espérate, no solo es por crear, no solo es por tener, o sea, tiene que haber un texto baja, ¿no? Entonces, también dije, ya, monstruo y con Lisette, monstruo, ¿no? Creo que ese respeto, a mí se me pareció bien bajar a la Lisette. Entonces, ahí también es como que las ganas, ¿no? O sea, tienes ganas de conectar más. A mí la prueba, no sé si la de las hermanas, pero ahora que dices, pues, es verdad, no hay muchas obras de hermanas, pero era ponernos en ese riesgo, ¿no? Que tan creíble va a ser este vínculo, ¿no? Partiendo de una historia así, tan potente, tan difícil, porque no es una historia fácil. Claro, justo en la nota de prensa cuando estaba leyendo, lo hablaban sobre el amor, sobre las despedidas, muerte, de repente, no sé. Entonces, es una obra que va mucho con la realidad, con lo que se está viviendo hoy en día. El hecho de dejar partir a esos seres queridos porque ya no se puede más, es insostenible. Esta obra también está vinculada estrechamente al coronavirus o en la obra no hay COVID. Es una obra, o sea, es un tiempo sin... El contexto es el que está... El contexto está, es actual, ¿no? Claro, es actual. Eso es lo que es potente también. No es que hable específicamente del tema, pero ya está, como que se respira, está ahí. Y eso, obviamente, sí va a pulsar en las decisiones y cositas que uno pueda, al menos, ¿no? Trabajar personalmente, digamos, en el personaje. Ya creo que ahorita todos estamos tan vulnerables, ¿no? Y si va a eso, le añades todo el temón que viene con, digamos, entre las hermanas este conflicto. Y luego lo intensifica más, creo. Y también que estamos en un contexto donde el amor está más intensificado, ¿no? O sea, el amor a la familia, el amor a... Y la distancia también, ¿no? O sea, en este momento tener a tu hermana al otro lado del mundo, si en este contexto es como, puf, ya eso nomás ya es una bomba, ¿no? Pero al mismo tiempo, y eso creo que es lo lindo, digamos, y algo positivo porque algo positivo hay que sacar, ¿no? Es que en estos momentos valoramos más esas relaciones, ¿no? Y la obra habla de eso también. O sea, la obra... Y creo que lo lindo de la obra es que parte del amor, ¿no? El amor que tú sientes por alguien tan cercano. Claro. Sobre todo en estos momentos, ¿no? Claro, porque normalmente hablan del amor y es la relación de pareja. No, y qué más importa, ¿no? Sí, es el conflicto de amor. Claro. Además, como te decía al inicio, estas chicas literal han sobrevivido de chiquilla, ¿no? O sea, para mí las imágenes eran de un mar así, una tormenta tumultuosa y las dos agarradas de la mano. O sea, son imágenes que se me venían cuando tenía que hacer algún tipo de trabajo, de historias previas, ¿no? Para el personaje. Entonces creo que esa necesidad, ¿no? Asumo yo que los papás fueron unos padres ausentes en su niñez, o una cuestión por ahí, sin hacer spoiler. No, no es spoiler, ¿no? O sea, las dos han... El papá se ha ido y la mamá, pero la mamá está en unas condiciones especiales. Entonces, de alguna manera, una de ellas ha tenido que ocupar el papel de la mamá, ¿no? Y eso hace que sean más unidas aún, ¿no? Claro. Y creo que también lo bonito de la obra es que tú logras ver esa unión a pesar de estar viendo una videollamada. Claro. Y el público se convierte en un bueyojo, ¿no? El público es como si está sintiendo a través de un huequito lo que está pasando íntimamente entre dos personas, ¿no? Y te identificas, pues, porque justa nos identificamos con estos amores, ¿no? Y esas ausencias también, ¿no? Todos y todas hemos pasado efectivamente por algunas cosas, algunos con mayor nivel que otros y otras, pero hemos pasado por cosas familiares que no hemos solucionado, tenemos resuelto, ¿no? Y esta obra también habla de eso, también habla de lo no resuelto, ¿no? Pero cómo el amor entiende eso, ¿no? Y eso, ¿qué no se identifica con eso, no? Claro. No, definitivamente. Y te vuelve más simpático. O sea, yo creo que los personajes te ayudan, ¿no? Ponerte los zapatos de un personaje, ¿no? Entonces creas empatía con eso y el público a la vez crea empatía contigo, por lo tanto, con el personaje que has creado. No, claro, definitivamente. Es más, muchas de estas personas me imagino que terminarán de ver la obra y se irán a abrazar a todos los familiares que tienen cerca. Es que somos seres humanos, todos hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Decía decir, una más intensa que otra, pero hemos surcado, digamos, los mexicanos más bien. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo fue que estuvieron practicando previo a las funciones que ya se dieron y las que se van a dar esta semana? Los ensayos, yo estoy bien pesada, ¿eh? Yo le he llamado, hemos quedado muchas veces en, sobre todo, digamos, porque es una nueva modalidad, esa cosa de, ya no solo pasas texto, no solo ensayas, sino que la obra es así también, como una de videollamada. Todos son videollamadas. Yo no sé cuántos todos se iban, Alicia, ¿tú te acuerdas de otro día? Creo que un mes y alguito, sí. ¿No es? Pero ha sido como un mes bien intenso porque también lo bonito es que había que crear la relación. Entonces, mientras más nos encontrábamos, la relación se iba construyendo mejor, ¿no? Sí. Nos hicimos cuenta de eso y ya nos veíamos hasta, como yo le digo a Cata, hasta la sopa, te he visto, porque ya era todo el día, todos los días, a toda hora. Ya dormía pensando en Cata, me levantaba pensando en Cata. Además que esa es tu casa, cada uno está como que en un lugar, ¿no? Personal y la historia sucede ahí. Entonces, más real que eso y también, sí, ese cuarteto que se ha formado con Carla Valdivia y con Gina, sucedían cosas que nos, o sea, cada una, a cada una ha cruzado en lo particular mucho, ¿no? La historia. Y hemos ido también co-creando con muchas cositas, cada uno ha puesto de sí mismo. Justo hablando de la co-creación, de los aportes que han dado cada uno, vi en uno de sus flyers, de las imágenes, que aparece tu perrito. No, no, perdóname, pero en el texto había un perro, entonces, solo que tenía otro nombre y yo dije, sí, la convencí a llamar mi perro de hembra, la convencí a llamar Lorenzo Javier, convencí en el texto que no me va a hacer caso y era bonito, ¿no? Que salga un rato en escena conmigo para que, no sé, ahora como ella se crea actriz, a veces sale, a veces no quiere salir escena, tiene sus cantes de brujería. No, mentira, pero a veces tengo que estar también muy atenta a qué condiciones este Cali se llama, ¿no? A veces está muy dormida y la llamo y la llamo para que aparezca por acá y hay un texto con ella, ¿no? Entonces ha podido, yo tengo que estar ahora como que muy, muy, muy pendiente de cómo se sienta la Cali, pero había un texto, había un texto, perdón, había un perrito en el texto, o sea, ya la incorporé porque la tengo acá todos los días, ¿no? Claro, ¿no? Y felizmente que no he tenido problemas de repente en medio de la función de que ladre o que haga una rabieta o algo. Hasta ahora no, pero creo que hubo un ensayo, ¿no? Dice que no quería estar y yo tengo que hablar del amor y la loca se me movía por por lado, sí, parecía que no quería estar ahí, entonces tengo yo también que ver de qué manera, no la puedo retener en escena, se veía terrible, menos hablando del amor por los animales. Se iba a ver como muy forzado ya. Claro, lógico. Está cerca de las funciones que ya tuvieron y ahora se vienen dos funciones más que son para este fin de semana, para el día viernes 21 y sábado 22 de mayo a las 9 de la noche vía Join Us Live. ¿Cuánto está en la entrada? ¿Cómo las podemos conseguir? Bueno, las pueden comprar en Join Us, bien rápido desde sus casas. Son las dos últimas funciones, son a las 9 de la noche y sí, y apúrense porque ya son las dos últimas y ya no va a haber más, entonces espero que puedan verla, de verdad. ¡Qué horror! Además, tanta conexión para cuatro funciones, ¿cómo es eso? Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Son los últimos dos funciones. Igual se va a disfrutar un montón. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias por haber compartido con nosotros en QMC un poquito más acerca de esta obra teatral, de la obra Milagros, y puedes invitar a toda la gente a que vea estas únicas dos funciones que todavía quedan. Por favor, Lisette. Se quedó congelada otra vez. Creo que se congeló otra vez. No, lo estás haciendo a propósito. No, no, mentira. No, sí, se quedó. Están invitadas, invitados a ver estas últimas dos funciones. Viernes, ahí estás, Lisette otra vez, viernes 21, no, es 20. ¿Viernes qué día es? No, es 21. Viernes 21 y sábado 22, a las 9 de la noche. Los esperamos a que disfruten con nosotros estas escenas. Muchas gracias.